me atreve mi alto ser, si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Dejo mis piedras a tener ya su pared, ¿quién te tiene valor? ¡Wow! Lo dijiste increíble. En serio, de verdad, creo que eres la mejor esgrimista de todo México. ¡Ay, qué exagerado! No, sí soy buena, pero Karen es mejor que yo. De verdad. Tú también haces esgrima, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Nunca han combatido juntas? Karen contra Alexa, mujer contra mujer. No. Me aseguro tú ganas, hermosa. ¿Es tu mamá? Qué raro que me marque a mí. Hola, Fabiana. Ay, no, no te preocupes. Ah, ahorita le digo. Dice tu mamá que por qué no contesta sus mensajes, que lleva todo el día queriendo saber cómo te fue. Sí, ganó. Y no tienes idea cómo se lució. Sí, su próximo combate define si va para los Panamericanos. Ah, qué buena idea. Yo estoy puestísimo, ¿eh? Sí, ahorita le aviso. Órale, pues. Chao, chao. Dice tu mamá que ella y tu papá regresan al rato, pero que en la noche va a ser una cena para festejar tu triunfo con tus abuelos, tus tíos, tus primos. Todos van a estar aquí. Que te pongas bien guapa. Y tú también. Muy bien. Gracias, Hugo, por ir a mi combate, de verdad. Gracias a ti. Por seguirme conquistando en todo lo que haces. Nos vemos en la noche. Sí. Bye, Karen. Yo no soporto a este imbécil pedante. ¿Qué? ¿Qué te hizo? No me hizo nada, Alexa. ¿Qué, no te das cuenta? No, ¿darme cuenta de qué? Todos estos años tratando de ocultar lo que soy, Alexa. De ocultar quién soy y ser la peor juez de mí misma y sintiéndome una mala persona. Y una mala hija y, sobre todo, la peor de las amigas. Así es. Ah, espérame. Espérame. No, a ver, ¿por qué dices eso? Karen, para mí eres la mejor amiga que he tenido. Ya, pero yo no quiero ser tu amiga. Yo ya no puedo ser solo tu amiga. Yo te amo. Karen, vete. ¿Amas a Hugo? No. ¿Me amas a mí? ¿Sientes lo mismo que yo siento por ti? A ver, lo único que sé es que me duele mucho haber perdido a mi amiga. Vete, por favor. Vete. Soy una estúpida. ¿Por qué lo hice? Y la perdí. Hola, Karen. ¿Qué pasa, hija? Hija, hija, ¿qué tienes? Ábreme, por favor. ¿Qué tienes? Ah, estoy bien. Nada más necesito un rato a solas. Ay, mi amor, déjame acompañarte en esto que estás sintiendo, ¿sí? Está abierto. Mi amor, no tienes por qué avergonzarte, mi amor. La amas, ¿verdad? Sí. Se hace muchos años. Perdón, mami. ¿Perdonarte por qué, mi hijita? El amor verdadero no es un motivo de vergüenza, es un motivo de orgullo. Y yo te conozco mejor que nadie y sé que la amas desde hace mucho tiempo con todo tu corazón. Pero, ¿por qué no me preguntaste o me dijiste algo? Ay, mi amor, pues, porque era algo que tendrías que hacer tú. Yo tenía que dejar que, que tuvieras confianza en mí y me lo dijeras, sin apresurarte. Y también por, por miedo. Miedo a no saber cómo ibas a reaccionar y te alejaras de mí. Y yo no te lo dije porque creí que tú te ibas a alejar de mí. Y que te ibas a avergonzar. ¿Cómo crees que me voy a alejar de lo único y más valioso que tengo, mi amor? Recuérdalo. Eres mi ejemplo a seguir. Y lo sigues siendo. Pito el mío, mami. Ay, bueno. Vamos a hacer una tacita de chocolate calientito. Y me platicas qué pasó entre ustedes. No entiendo. ¿Sí? Bueno, gracias. Qué bueno que viniste. De verdad, me da mucho gusto. Hola, mi amor. Gracias por haber estado por aquí con nosotros. Gracias. Por favor, pásenla. Y Alexa, no la veo. Alexa, está acá. Alexa. Alexa, hija. Oye, y Hugo, no lo veo. ¿Va a venir? Ay, no sé, papá. No sé si va a venir o... ¿Cómo que no sabes? ¿Qué? ¿Se pelearon o qué? Oye, más te vale que las cosas entre tú y él estén bien porque a mí no me vas a dejar en mal con mi sucio, Benjamín. A ver, tranquíxate. Por favor. Ay, mira, no te preocupes. Perdón, perdón, perdón. Ay, perdón. No se ande preocupando por mi papá. Que... No. Por más que intentemos emparentarnos, usted y yo... No, 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 es imposible. Mira cómo vienes, Hugo. A ver, a ver, ¿a qué te refieres? ¿De qué está hablando? No sé. ¿Qué? Dale, Alexa, cuéntale a tu papá tu pequeño secretito. ¿Eh? ¿No? No se preocupe, don Jorge, yo mismo se lo digo. Resulta que su hijita tiene más que una simple amistad con su mejor amiga, Karen. ¿Se me explicó? En pocas palabras, es una asquerosa lesbiana. No te permito que le levantes falsos a mi hija. Bueno, no son falsos. Yo soy la víctima. Tú me hiciste creer que te gustaba. Me viste la cara de imbécil para engañar a tus papás. Yo las vi besándose aquí, aquí mismo. Que he dicho que te lo... Papá, tiene razón. Suéltalo. ¿Cómo que... que tienes razón? A ver, esto es acá. Tranquilízate, tranquilízate, respílzate. Muchas gracias por... por haber venido. Les agradecemos su presencia, pero... pueden retirarse. Gracias por haber venido. No, ahora no. Por favor. Muchas gracias, gracias. Buenas noches, ¿eh? No, 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 no hay problema. Vamos, vamos, por favor. Gracias. Gracias. Ya estás contento, ¿no? Karen tiene más valor y decencia de la que tienes tú. Y prefiero mil veces estar con ella que con un tipo patético. Como tú. No quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa. ¡Lárgate! 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 Me da tanto miedo sentirme rechazada por ella y no la quiero perder. No, mi amor. Alexa es muy afortunada de tenerte en su vida. Dale tiempo. Seguro ella te va a llamar. ¿De veras lo crees? Claro, mi amor. Estoy segura. Ahí es el entrenador. A ver. Hola. Buenas noches, entrenador. Ah, sí, qué buena noticia. ¿Contra quién? Sí, sí, ya sé, ya sé. Entiendo. ¿Pero estás seguro? Ok. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te cambió la cara? Me acaba de decir el entrenador contra quién es mi siguiente compadre. Contra Alexa. Ay, tranquila, mi amor. Tranquila. Tenemos que poner las cosas en orden. Ay, tranquila, mi amor. Hola, mi amor. Buen día, mamá. ¿Y esa carita? ¿Ahora qué pasó? Es que estuve pensando toda la noche en lo que me dijo ayer el entrenador y... No voy a competir con Alex, mamá. Me voy a retirar de la competencia. Ay, no, mi amor, pero esa no es la solución si lo que quieres es evitar a Alexa. Has entrenado muchísimo para estar donde estás en el esgrima. Mamá, yo por ningún motivo quiero evitar a Alexa. Esa no es la razón por la que estoy tomando esta decisión, pero es que me imagino lo difícil que debe ser para ella pensar que estuve buscando su amistad por otra razón y va a estar en desventaja y no es justo para ella. Además, mamá, a mí lo que más me importa en el mundo es que ella sea feliz, mamá. Y sé lo que significa la esgrima para ella. Es su sueño. Pero, hijita... No voy a competir, mamá. En la tarde se lo voy a decir al entrenador. Además, con esto, Alexa va a pasar directamente a los panamericanos. ¿Puedes pensarlo? Por favor. Ya lo pensé. Bueno. Vamos a desayunar. Ándale. Qué rico. Tenemos que apoyar a Alexa. ¿Apoyarla? ¿Apoyarla para qué? Para que la gente ande diciendo que nuestra hija es una... una lesdiana. Lo que opinen los demás está de más. Lo importante es lo que pensemos tú y yo. Tú no quieres saber lo que en realidad pienso de tu hija. Ay, Jorge, por favor. ¿Sí? Disculpe, señora Fabiana. La señora Bárbara los busca. Con permiso. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a venir aquí a mi casa? ¡Lárguese! ¡Lárguese! Claro que me voy, pero primero vamos a hablar de nuestras hijas. Usted es la culpable de las desviaciones de su hija. Porque quién sabe qué mañas le habrá enseñado al ser usted una madre soltera. ¡Ya, Jorge! ¡Ya cállate, por favor! ¡Cállate de una vez! No tienes por qué faltarle el respeto a la señora. Yo he sido una estúpida por haberte permitido todos estos años imponer tu voluntad sobre la mía. Pero ya no más, Jorge. No más calmantes. No más violencia psicológica. Y sobre todo, no más un padre intolerante e inhumano como te estás comportando con tu única hija. ¡Jorge! Alexa es tu única hija y estás a punto de perderla. Y piensa bien esto porque estás a punto de perder verdaderamente lo que importa en la vida. Porque si pierdes a Alexa, me pierdes a mí. A ver si así te sigue importando lo que piensen los demás. Siéntese, por favor, señora. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Muchas gracias. Jorge. Fabiana. Al igual que ustedes, yo me acabo de enterar de la orientación sexual de mi hija y de lo que pasó ayer con Alexa. Aunque... Aunque muy en el fondo yo siempre supe que Karen sentía algo muy, muy especial por su hija. Pero en estos años he logrado entenderla. Señora, entienda que el tiempo no va a hacer que yo entienda las desviaciones de mi hija. Mi Karen es una niña buena, igual que su Alexa. he sido testigo de la hermosa relación que tienen de amistad, sana, respetuosa. Su hija fue la que desvirtió esta relación. No pueden seguir juntas. Yo estoy aquí para pedirles que respeten la decisión de su hija, cualquiera que sea. Ni ustedes ni yo tenemos derecho a separarlas. Si ellas deciden ser amigas o ser pareja, no borra absolutamente para nada lo maravillosos seres humanos que son. Es tiempo de confiar en Alexa. Yo no voy a ser culpable de la infelicidad de Alexa, Jorge. Y es tiempo de que tú te quites ya esa dureza y esa rigidez. Gracias. Creo que por primera vez en mi vida no sé qué hacer. ¿Qué te dice tu corazón? Yo sé que no es fácil, lo entiendo. Nadie nos enseña cómo afrontar este tipo de situaciones. Estoy igual que tú. ¿Cómo cambió en un instante todo lo que desee de mi única hija desde que la vine a hacer? De verdad, no sé cómo afrontar lo que es distinto para nosotros. Es algo que yo desconozco. Yo sé, los cambios son difíciles, pero la incertidumbre de saber si nuestra hija estará tomando la decisión correcta me paraliza de miedo. ¿Y si se equivoca, qué? Tal vez por ese miedo que tenemos como padres creemos que vivan vidas convencionales porque creemos que ese es el camino seguro, pero... ¿Y si no? ¿Tú la amas? ¿Cómo me preguntas eso? Con todo mi ser. ¿Entonces? ¿Entonces? Tenemos que confiar en ella y apoyarla, Jorge. Lo más importante es que sea feliz. ¿Sabes algo? Tú y Alexa son el mejor acierto de mi vida. ¿Qué? ¿Contra Karen? Sí, gracias, entrenador. ¿Podemos pasar? Adelante. Sí. Perdón. Papá, perdóname, yo... yo no quiero que sufran por mi culpa. Hija, perdónanos tú a nosotros, perdóname a mí. Perdóname, por favor, por exigirte tanto, por estar tan cegado de pensar que lo que yo elegía para ti era lo mejor, sin pensar si era lo que tú querías o lo que te hacía feliz. Perdónanos, por favor, y tu, mi amor, perdóname también. ¿Eh? Perdóname por ser tan autoritario. Perdóname por... por no confiar en ti, por ser tan controlador, por no tomarte en cuenta. Perdóname, por favor. Hija, yo quiero que me perdones por ser tan dependiente de las pastillas, por haber estado tan dormida al punto de no darme cuenta cuando más necesitabas. Hija, vamos a ser unos buenos padres para ti. No, pero ustedes ya eran buenos padres. Sí, claro. Mira, los chillones que somos además. Abrazo, te oso, abrazo, te oso. Gracias. Gracias, papá. hija, sabemos que vas a enfrentarte contra Karen en el último combate para los panamericanos. Vino Bárbara y nos dijo que Karen te ama, pero que lo que más miedo tiene es perderte y anoche que se enteró que va a pelear contra ti para la clasificación, decidió no presentarse para que pasaras tú. Ay, quita esa cara. ¿te vas a quedar ahí parada? Perdóname. Perdóname por no, por no haberte respetado yo. No, 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 no. Perdóname tú a mí por, por tardar en comprenderlo. no es fácil aceptar que el amor que siempre te tuve no era el de una amiga. No, no es un caukik, pero tiene más valor, ¿no? Yo, yo te amo. no estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra si equivoco la ocasión. Y las años labio a labio en el salón ni siquiera me atrevería a toser si no gusto ya sé lo que hay que hacer. ¡Bien! 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 ¿Qué? ¡Qué jugada! ¡No! ¡Qué malgraré yo! Ganaste porque fuiste la mejor. Además, quien en verdad gano fui yo. ¿Por qué? Porque gané tu corazón. ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo. Mujer contra mujer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo. Mujer contra mujer.